En medio de un ambiente de emoción y alegría, cerca de 500 niños fueron parte del lanzamiento del Programa Piloto Nacional de la Nueva Cultura del Agua, evento realizado en Escuela Fiscal Mixta Guillermo Vaquerizo Jiménez del Cantón Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. El Programa Piloto de la Nueva Cultura del Agua en el Ecuador es una iniciativa de la Subsecretaría de Gestión Social a través de la Dirección Nacional de Cultura del Agua. El mismo contiene además una herramienta de trabajo denominada 10 conceptos del agua para el buen vivir y guía de buenas prácticas y ha sido producto de un diálogo nacional con líderes zonales y responsables sociales. El evento contó con la presencia de diferentes autoridades como Cristóbal Punina, Secretario Nacional del Agua Subrogante, Arturo Pazmiño, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, Hernando Subía, Subsecretario Social del Agua, entre otros delegados de instituciones públicas invitadas.